Y tiene que ser, como todos nos damos en ella Acá esto no da para más, desde bien la fecha Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con la cancha de paz Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con lo de a tu nada Vete por Dios, con lo de a tu nada ¡Vamos! Estamos muy contentos de mandar estas canciones para ustedes En serio, seguiremos y disfrutamos Estamos muy contentos de eso, muchas gracias ¡No vuelvo más! ¡Una va! ¡Y loco Evo va! ¡Una va! ¡Y loco Evo va! ¡Una va! ¡Y loco Evo va! ¡No vuelvo más!